Altimateria, cerveza 35 Priaris, es una cervecería de Bélgica, estoy con Andy y es el Brewmaster Hola, bienvenido Hola, gracias ¿Es tu primera vez en Argentina? ¿Es la primera vez? Primera vez, sí Oh, my God Ok, ¿cuántos años tiene la cervecería? 8 años Ok, ¿dónde está la cervecería? ¿Dónde es? Near Bruges Cerquita de brujas 10 kilómetros Ah, a 10 kilómetros de brujas, soñado, dreamer, dreamer, come true Ok, ¿cuántos estilos trajo aquí? ¿Cuántos estilos trajo acá? Aquí tengo tres estilos, tengo un IPA blanco, un Imperial Stout, un Barrel Age y un Barrel Age y un Quadruple Barrel Age Oh, ho, 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 it's a bomba Esa es una bomba, escucharon los estilos, no voy a estar traduciéndolos ¿Quién es tu favorita? ¿Tenés una favorita? Aquí Marius, el Imperial Stout La Imperial Stout. Yo probé esto. ¿Puedo? Sí, claro. Es una satisfacción enorme ver a Fermentis apoyando este tipo de eventos. Eventos realmente internacionales en la Argentina, en Buenos Aires, en una cancha en caseros. No se puede creer. Hola, Marcelito. Hola, Graciela, nuevamente. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Estefan. Hola, Graciela. Gracias. Bueno, primero empiezo con vos, Marcelito. Impresionante lo que estamos viviendo y ustedes formando parte de esta comunidad, ¿no? Sí, la verdad que una idea extrema que terminó muy bien, ¿no? Yo creo que fue una apuesta enorme que hizo juguetes perdidos con semillas a la cabeza. Realmente fue una cosa muy, muy linda. Y acá estamos. La verdad que ver esta gente, la onda, y mucho del pueblo cerrecero, que es muy bueno, ¿no? La verdad que eso... ¿Sabes que muchas de esas bebidas se hacen con Fermentis? ¿Sabes eso? Sí, claro que lo sé. Solo Fermentis pueden hacer buenas bebidas y solo hay bebidas aquí, así que siempre es con Fermentis, creo que. O muchas, al menos. ¿Te acabo de decir si eres consciente que muchas de las cervezas que están acá se hicieron con la levadura de Fermentis? Y me dice, por supuesto, porque acá son todas las mejores cervezas y se hacen con las mejores levaduras. Bueno, en un corto tiempo, quedamos en Fermentis. No puedo creerlo. Estoy muy feliz y emocionante de visitar tu casa. Estarán muy felices de la invitación. Pero no es el mismo weather que aquí. Pájate atención, ¿eh? Siempre es lleno. Pero es bueno, porque tienen muy bonitas barras, pubs. Puedes ir a las cervezas. Tienen buena bebida, disfrutar. Y es muy bueno. Así que estarán esperando a verte. Le dije que estamos muy, muy contentos porque dentro de muy poquito vamos a estar visitándolos allí en Fermentis, en la localidad de ellos. Y él me decía que el clima no es como acá. Va a llover un poquitito, pero hay muy buenos bares para ir a tomar buenas cervezas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo también con vos. Así es. Vamos a pasar ahí un fin de semana. Es peligroso porque ese tiempo te induce a estar dentro de bares y en un bar que vas a hacer, ¿no? Hay que tomar. Hay que tomar. Responsablemente, pero hay que tomar. Bueno, y algunas fábricas también. Vamos a estar recorriendo. Vos nos vas a dar una manito, que eso es muy bueno. Exacto. Vamos a estar visitando algunas fábricas también. Cacao y más. Estamos vacíos, vacíos. La de Itzel, la del Titán, está buenísimo. La de New England, que es como estar en Vermont. Te tomás a New England y estás en Vermont. Así que nada, estamos muy contentos. Trajimos una sola canilla, pero nada, con mucho lúpulo y mucha pasión. Imperial Stout. Imperial Stout. Russian Imperial Stout. Buenísimo. Dogma. Dogma. Occidenta en las cervezas extremas. Estamos con los dos genios, con Marco Málaga y con Marcelito, querido. ¿Cómo estamos? ¡Salud! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Salud! Hola. Hola, Grace. ¿Qué tal? Acá increíble este evento. No se puede creer, realmente es... Es superior. Nos vuela la cabeza a todos. Me imagino el sueño. Ustedes hace mucho, mucho tiempo que la vienen peleando en la birra. Armaron un producto como Occidenta que tiene un nivel maravilloso y estar convocados acá es un orgullo. No, seguro, un orgullo y la verdad que agradecido de la convocatoria y agradecido de que alguien se anime a hacer semejante festival acá en Buenos Aires. La verdad que es una barbaridad. Marco, afuera quizás lo puedas vivir, sos un tipo que vive afuera pero además viaja mucho, pero en la Argentina esto es impensado. Sí, no, de hecho, no solo en Argentina sino en el mundo hay muy pocos festivales como estos. O sea, son contados con la mano, o sea, tal vez cinco en el mundo de esta categoría, de este nivel de cervecerías y realmente es fantástico y no hay palabras para agradecer a Semilla y a Juguetes Perdidos por lo que han hecho, ¿no? Es algo increíble realmente. Decime las cervezas que trajeron. Bueno, trajimos cuatro. De las cuatro tenemos tres que son del Proyecto Barrica. ¡Ajá! Que nosotros lo anunciamos primero. Exactamente, que nos acompañaste en el lanzamiento, ¿sí? Y la cuarta es una triple IPA que es fresquita, que salió ahora. Así que en estos días va a estar en mercado también. Estamos en un ambiente que nos sentimos como peces en el agua porque mucha gente que hemos compartido en muchos festivales. Me acuerdo de Semilla en el 2007 haciendo el primer festival en Santa Fe que estábamos todos aprendiendo y ahora llegar a esto la verdad que es una emoción muy grande y vuelvo a felicitarlo porque es una barbaridad de este festival. Y las cervezas que hoy están dando vueltas con las botellas son todos los estilos que están manejando y me gustaría que los recuerdes porque hoy en el mercado tenemos mucha occidenta para todos aquellos interesados en tener en sus bares algo muy, muy, muy bueno, de muy buen nivel. Sí, de hecho estamos expandiendo nuestra distribución. Ya estamos entrando a las cadenas más importantes de supermercados en el país. Ha sido muy difícil. Obviamente Carrefour y otras cadenas están reconociendo que somos una marca que tiene proyección. Tenemos en botellas nuestra clásica Carancho Pale Ale. Es buenísima. Viejo Zorro Amber Ale. 4-4-9 IPA. Tenemos nuestra RE Russian Imperial Stout. Y la amo. Y nuestra Knockout Doble IPA. Y la última que hemos lanzado es nuestra Honey Ale que acaba de ganar una medalla en México en la competencia de rojo. La que me encantó fue la Antares con Bredo. ¡Ale, buena sipa de Bredo! Buenas, ¿cómo andan? Soy Germán de Lumpen. Estamos acá en el Festival de Cervezas de Extrema. Estamos muy contentos de estar acá. ¡Salud! Vinimos con dos birritas. Una goce con Yabuticaba. ¡Salud! Y una colaborativa con la gente de Filidoro que es una triple pasada por barrica de vino tinto. ¡Salud! ¡Hola! Soy Alexis. Acá estamos con Minga. Hoy trajimos la máquina. La Barley Wine de siempre. Trajimos también una Barley Wine Golden. Dorada sería. Pasada por barrica. Y la Imperial Lipa. De 30 gramos por litro. Vengan a probarla. ¡Vos ganan! Una vez Lita, tu y la Barley.